¿Dónde eres? De principio Que para mí me voy Esta canción para ti con mucho cariño Hay que bailar y gozar Y su cuerpo Hace la fin Y su cariño me saca en los ojos La voz es feliz Para ti, para ti, solo para ti Ten presente que mañana me respiro Ten presente que mañana me alejo No llores por el amor que sepa Llorarás por el amor que vendrá Por el amor que vendrá Si alguna vez se reúne donde yo muerco Tú irás a ese carácter Escúchalo, escúchalo Llevarás la corona de rosas La regalarás por la rima de tus ojos Si, si, el sol Ten presente que mañana me voy Y verás una corona de rosas Y verás agua de lágrimas Por eso te dije Pasado mañana ya será muy tarde Tien presente que mañana me retiro Ten presente, ten presente Ten presente que mañana me alejo No te olvides, no te olvides Te bailarás por el corona de rosas La regalarás por la rima de tus ojos Si, 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 eso Que cantando que nos hace llorar Que cantando que nos hace llorar Que cantando que nos hace llorar Y verás los raros Y solo caen aquí, solo caen aquí, solo caen aquí Y ten presente que mañana me retiro Llorarás por la rima de tus ojos Llorarás por el amor que se va Llorarás por el amor que me trajo Si, 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 si Si alguna vez te reúnes donde yo muerto Llorarás por el amor que me trajo Llorarás por la rima de tus ojos Davarás por el corona de rosas Si, 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 si Uno no sabe que está pasando Vamos, con mucho cariño Siempre, en tu corazón Y ten presente que mañana me retiro Ten presente que mañana me hará el rey con Eso, 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 sí Llorarás por el amor que se va Llorar pues por el amor que vendrá Si alguna vez te reúne donde yo muerto Tú verás a mi serán a mi azúcar Llorarás, sopirás Llevarás la corona de rosas La arreglarás con lágrimas de tus ojos Besos, 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 sí ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si tú me dejarás, ¿qué voy a hacer? Me olvidarás, me olvidarás Tengo un brocariño, me olvidaré 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por un amor traicionero, que se marchó sin volteo Este dolor que yo siento, dentro de mi corazoncito Están grabando mi vida, mejor nunca se vieron Mi corazoncito no llores, corazoncito no sobran Por un amor traicionero, que se marchó sin volteo Este dolor que yo siento, dentro de mi corazoncito Están grabando mi vida, mejor nunca se vieron Palor, palor, corazoncito no te juntas en el dolor Ya no llores, ya no sufras, teniendo un traicionero Eso, eso, eso Palor, palor, corazoncito no te juntas en el dolor Ya no llores, ya no sufras, teniendo un traicionero Si, eso, 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 sí Vamos, vamos Venga la rosa en el brazo Arriba, 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 arriba con esa cantita de cerveza Esa es la gente, mira como baila Vamos a hacer la gente, va a hacer que ser arriba Y va a hacer que ser una cerveza para arriba Una cervecita, otra cervecita Vamos a hacer la gente, va a hacer que ser arriba Y otra cervecita Salud, 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 salud Vamos, vamos Vamos a ver cómo se va a ir Muéveme, 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 muéveme Fuentecita, fuentecita, fuentecita Se va a ir, se va a ir, se va a ir Manos un grito, cortamecita Ya no puede ya Vamos a ver el guacho, vamos a ver el guacho Ahí está Adiós los hombres ¿Dónde están los suanderos? Salud, 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 salud Vamos, así se baila, así se goza, así se baila, así se goza El cervecero, el chenero con su caja de cerveza, salud Eso es La buena gente de Cusquillo La libertad, Cajamarca Bailando, gozando En los grandes escenarios Reclamada, aplaudida, ofrendida y acasada Mirai, la de Mirai de Romero ¡Suscríbete al canal!